Fueron tres décadas para un pueblo, pero son siglos en el mundo con un modelo social que nos descompone el rumbo Hay millones de almas continuos, que más allá de panderas se casaron de la opusión de gobiernos La calle es del imperialismo y el asesino, asesino No más a niños del mercado transnacional, que no haya niños sin la oportunidad ni núcleo de un nacional, que la diversidad sea género que nuestra vejez sea recibida con justa afección que el agua, el aire, no sean privados y por la población devastados Todo aire económico, sobre el control de los medios, hasta que la salida sea un derecho real Hasta que comprendamos que no hay mujer débil, hasta que comprendamos que no hay mujer débil Sociedad trastradora, violencia supercetora, violencia supercetora Seguiremos despiertos en la revolución, aunque nos mutilen los sapos Nos difamen la lucha, no se cancele la libre opinión Por todos los presos, agredidos, muertos y desaparecidos Para terminar con esta contemporánea dictadura Gracias por ver el video Gracias por ver el video